¡Sueggio! ¡Estado metido en la pomada, eh! ¡No, no, no! ¡Ay, en vuestro partido siempre! ¡Ay, en vuestro partido siempre! ¡Ay, en vuestro partido siempre! ¡Ay, en vuestro partido! ¡Stop, Bolívar! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Venga, venga, venga! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.